Nuestros secretos de hoy 1. La siguiente es una de esas historias que nos llenan de orgullo y que hacen pensar en la contribución de Colombia al futuro de la humanidad. Hace casi una década Noruega construyó en el archipiélago de Svalbard, cerca del Polo Norte, una gigantesca bóveda blindada para preservar las semillas de los productos que garantizarán la seguridad alimentaria de la humanidad en caso de un desastre global. La bóveda mundial de semillas, conocida como el Arca de Noé, no tiene nada que ver con la famosa historia bíblica de la cual se han hecho tantas películas. Está diseñada para resistir terremotos, inundaciones y hasta una bomba atómica. Puede almacenar hasta 4 millones de semillas. Los directores de la bóveda van a guardar allí las semillas del café arábigo que se produce en Colombia. La Federación de Cafeteros ya comenzó los trámites para que el café más suave del mundo esté en el Arca de las Semillas.